Hola Hoy en Acordes Hemos la calle es un lugar del grupo Heat Si pues es una canción con muy pocos acordes pero que va todo en el mismo círculo Sería Si menor, La mayor, Mi menor y Fa menor sostenido ¿Vale? Sería, la pequeña parte pues sería Ella es amiga, donde yo me importe un cero Si estamos fuentes cuando es tan mal Pero es un poquito más rápida Y sería el ritmo un poquito diferente Si no, que estoy haciendo solo los acordes para que se vean donde va ¿Vale? Y eso es todo constantemente ¿Vale? Vamos hacerlo un poquito ¿Vale? Perdón Usar el frito de hierro fue abrindo a jugar La calle es un lugar de ellas allí Y no vuelve un buen hotel Ni por uno, ni por el que me importe Bueno, repasando, como les comentaba anteriormente, yo lo hago todo para abajo Amigo, si querés rasgar Ella sabe, no vamos ver atrás Bueno, viendo y viendo todo lo que estamos haciendo pues ya les he dicho que se repite constantemente Todo el mismo círculo Bueno, la picada yo creo que no se puede hacer así o podéis escucharla mejor y sacar la mejor A ver? Y en la parte del coro entraría el A Acá ya es un lugar de la IA, SA Este es un SOL con bajo de LA Vería Esto El bajo de LA ¿Vale? No va a volver, esto sería un LA normal La séptima y sus cuatro Esto 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 Y esto Y esto ¿Vale? No va a volver atrás Ni por Si menor Ni por 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 Si me hace ahora me queda atrás mi por favor me viene por ser después seríamos Ana 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 me puede ser felicitas Ana 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 me puede ser felicitas igual después una serie de solos después hace otro instrumental solo también que hay que repetir cuatro veces después otra vez volvemos a repetir el coro Sol y G con bajo de La Re séptima con Sus4 este lo puedes quitar también sus cuatro dejado así que aunque sea la calle la 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 Intentarlo sacar lo más aproximado posible. Ya que con una guitarra acústica es un poquito difícil, como es toda eléctrica, pero se puede. Vale, practicar mucho. Tienen la tablatura puesta para sacarlo bien. Los acordes también. No se olviden el A, el G o el bajo del A. No se olviden esto. El A sus cuatro o la séptima, lo que queréis poner así o con sus cuatro. El B, el A y el R, el re cuarto también. Bueno, no tengo más que decirles, tenéis la tablatura puesta, el video en alta definición para descargar todo. Y puedes darle a me gusta y en los que no, pues suscribirse al canal. Venga, ánimo. Adiós. Adiós.